El mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 t Esta vega, esta vega... Coño. Esta vega, esta vega, esta vega... ...ela jason tabajo. Vámonos tabajo. Pámonos tabajo. Vámonos tabajo ma' hay subterráneo. ¡BANYO FLOVE! Toda el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, baca, 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 baca Raca, baca, 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 baca Raca, baca, 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 baca Raca, 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 Raca Pinche que a poco no vienes con el go Vaya flow Wow, respeta, respeta La cápsula del flow Vaya flow Vaya flow T'o' mundo está en su viajillo en la dispa fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao RAKA